...al número 6, que es un buen número. En el puesto número 6 viene Juan Antonio Morales. Con desaseguda interpretación, para ella ha escogido un tema de León y Solano, recordando a la capitana, a Carmen Amaya. Una gran bailadora, Carmen Amaya. Y vamos a pichar el amor de Juan Antonio Morales. ¡Aquella capa! 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 ¡Qué, que! ¡Aquella capa! ¡Aquella capa! ¡Y来! ¡Tú no enterarás! ...en Nueva York...